El sábado pasado, el sumo pontífice argentino cumplió sus 80 años de vida, desde la Domus Santa Marta. La celebración fue muy sencilla, en el interior de los palacios vaticanos, pero para sus seguidores de las redes sociales, fue muy apoteósica, al igual que los mensajes de correo electrónico en varios idiomas, incluido el español.